Hola, ¿qué tal? Soy Elidio, que esto es para YBGP Chef Club. Bueno, disculpen no haber subido video hasta hoy. Ya no sé cuántas semanas son, creo que dos. Se descompuso en mi computadora y aparte entré en prácticas en hospital, en la escuela. Entonces, no tenía nada de tiempo de repararla. Ya la pude reparar, nada más le tuve que meter en un sistema operativo. Al parecer, no sé qué fue. No sé si fue un virus o algo, pero bueno, ya quedó. Y bueno, perdí mis archivos, tristemente, junto con mis estudios, por no respaldarlos en una USB o en la nube. Del Gambito de Array lo vamos a subir la siguiente semana. O bueno, trataré de subirlo hoy, que es domingo. Y por el momento vamos a ver una partida instructiva de la defensa siciliana labarente Snyder. Para esos jugadores que no les gusta que su rival sepa mucha teoría, vamos a ver ideas principales en la variante Snyder. Sabemos que desde atrás ya tenemos un video de la línea principal, E4, controlando la casilla central, abriendo la diagonal del alfil y de la dama. Bueno, de la dama, no el alfil de casillas oscuras. C5, defensa siciliana. Bueno, esta variante es que estaba estudiando, este... Acabo de tener una partida con esta línea. Y en vez de jugar... Aquí se juega caballo D5, que es la variante de 4 caballos. No recuerdo el nombre en concreto, pero es como la más agresiva. Si no mal recuerdo, creo que aquí se juega D6. Y hay muchas, muchas complicaciones. El juego es muy violento. Este caballo tiene que regresar E3 porque alfil G4 amenaza a atrapar a la dama. Hay amenazas de mate también con caballo F3 y se enroca. Y en vez de jugar esto, jugué en roque. En la jugada número 9, en roque. Y mi rival jugó D5. Lo cual es buena jugada tras la captura y caballo por... Jugué caballo D5 y aquí no fue mala jugada. De hecho, esto fue lo que hasta aquí estuve en la línea. Pero mi rival jugó alfil G4 inmediatamente. Se tiene que jugar dama G4 y luego alfil G4. Entonces, para esto se tiene que evitar directamente con caballo F3. Esto es muy típico, caballo GF5, perdón. Y aquí simplemente con... Caballo E4, F5 es muy diferente y se tiene que jugar al caballo 1. Ya que tras la captura, captura alfil G4 y caballo F3. Creo que me gusta mucho la posición de ambos bandos. Las negras entregaron, obviamente, un peón. Pero tienen mucha compensación de ataque. Y creo que aquí se hace D4. Entonces, esta línea no la conocía y la estaba estudiando ahorita. Justamente porque jugué en roque. De hecho, mejor es caballo D5. Esto sí lo conozco. Nada más que se me olvidó la línea y era un blitz. Bueno. Este, 4, C5. Y B3 directamente. Obviamente, obviamente, la idea es controlar las casillas oscuras. Caballo C6. Controlando igual las casillas oscuras. Este movimiento de caballo C6 es predilecto cuando estamos jugando contra cualquier siciliana que no sea la siciliana abierta. Ya que en la siciliana abierta se puede jugar con caballo F3, caballo C6, D4. Lo cual nos permite llegar a una Kalashnikov, una Shveshnikov. Podemos llegar a un tipo de Pulse and Time and Off. Hay muchas jugadas. Sin embargo, en las sicilinas cerradas se juega, por ejemplo, caballo C6. Para mantener la flexibilidad en la estructura de peones sin no elegir el plan tan rápidamente. Por ejemplo, se puede jugar a 6, B5 junto con alfil B7. O se puede jugar D6 y sacar este alfil por G4. Este alfil puede jugarse con E6. Este, bueno, G6. Hay muchas líneas y por eso caballo C6 es tan flexible. No compromete qué vamos a hacer con D6 el peón. Con el peón en D porque podemos romper en D5 junto con E6, D5. Podemos jugar D6 y controlar las casillas oscuras. Por eso se suele hacer esto tras caballo C6. Es muy buena jugada. Tras esto alfil B2, obviamente, controlando igual las casillas oscuras. Ambos bandos están peleando por esto. Y aquí, en esta partida, se jugó E5. Este movimiento no es malo, pero no me termina gustando. La idea es, obviamente, como el peón está defendido por el caballo, aparte de que controla la casilla mucho, D4, bloquea un poco a nuestro alfil. Pero es como una jugada muy de miedo de parte de las negras. Yo siento que es un poco mejor jugar D6. La idea de D6 es que se juegue D7 y controlar E5. Para evitar futuras rupturas con D5. En la Snyder es muy común también jugar F4. En algún momento, como un tipo de Grand Prix Attacks. Este caballo suele ir a A3. Un poco extraña la jugada, sí, pero tiene mejores casillas que en C3, de hecho. Entonces, me gusta un poco más D6, porque en parte mantenemos flexible A6, B5, lanzando un contraataque en el franco de dama junto con el alfil B7. Entonces, E5 no es mala, pero es menos flexible. Alfil C4, poniendo ligera presión en el punto F7. Caballo F6, atacando el peón. Y caballo F3. Ok, ¿qué pasa tras caballo por E4? Bueno, en esta línea es malo, porque dama E2, muy típico de la Snyder. Digamos D5, defendiendo. Tenemos simplemente caballo por E5. Y si, digamos, se captura al alfil. Primero capturamos el caballo. Luego, tras la captura, tenemos dama por... Esta estructura de peones se le conoce como semáforo. Por eso lo había dejado de estos colores, los colores del semáforo. Dama por E2. Tenemos dama por E4 y tenemos muchas líneas. No se puede jugar al fil E7, por ejemplo, porque cae el peón en G7. Y podemos capturar cualquiera de estos peones. Estamos en una posición excelente aquí de parte de las blancas. Por lo tanto, ese peón no es capturable. Y regresar a F6, bueno, simplemente recuperaríamos el peón con algunas amenazas de tácticas. Entonces, D6 fue lo jugado apagando la diagonal del alfil, lo cual tiene bastante sentido. Estos son los planes de ese caballo. Puede ir a C3 junto a D4. Puede ir a A3 con también B5 en algún momento. Si la dama se llega a mover. Yo acabo de tener una partida así. Tristemente perdí, pero tuve un excelente ataque. Estaba probando. Apenas es la segunda partida que analizo de la Snyder. Entonces, tras D6, caballo G5. Muy al estilo de Frey Lieber. Por eso me gusta la jugada con alfil C4. Dos piezas atacando, amenazando el punto F7. D5, E por D5. Digamos que caballo por D5, abriendo la diagonal del ataque hacia el caballo, no está amenazado. Está, de hecho, más amenazado el peón en E4. Porque si se captura, capturamos el caballo en D5. Y bueno, tenemos inmediatamente caballo por F7. Amenazando a la dama y a la tora. Tras rey por F7. Tarán, Frey Lieber. Pero un poco mejor la posición para este Frey Lieber. Porque ahora no existe el peón en C6 que defienda. Y tras caballo C3 vamos a tener mucha presión sobre el rey. Inclusive se juega rey E6. Y bueno, esta posición definitivamente es mucho mejor. Podemos inclusive jugar dama E4, caballo C3. O sea, es una posición increíble para las negras. Para las blancas, perdón. Entonces, por eso me gustó. Porque me gusta mucho Frey Lieber. Y una combinación de Siciliana con Frey Lieber. Siento que le da una ligera ventaja a las blancas. La Snyder no es de lo más básico. Pero Magnus Carlsen la ha utilizado algunas veces para sacar a su rival del libro. B5. Distrayendo un poco al alfil. Tras alfil por B5. Dama por D5. Las blancas continuaron con una excelente jugada. Una jugada de ataque y al mismo tiempo de defensa. Se está atacando el peón en G2. Entonces, tras en Roque. Defendiendo. Y al mismo tiempo preparando torre E1. Ya que el rey sigue en el centro. Bueno, aquí da miedo que se juegue alfil C4. Y bastante amenaza otra vez sobre F7. Y se jugó dama D6. Sin embargo, las blancas jugaron alfil por E5. Aprovechando que si la dama captura, tenemos desde torre E1. Pero inmediatamente tenemos este hacker. Hacker, alfil F7. Captura. Digamos que captura. Y bueno. O sea, de todas maneras podríamos ganar hasta la torre. Todo gana aquí. Entonces, tras alfil por E5. Dama D7. Dama F3. Muchísima presión en F6. Alfil B7. En F6. Inclusive en C6. De hecho, déjenme volver a marcar esto. Dos piezas de presión en C6. Amenazando a ganar a la dama. Y bastante presión también en F6. Es una excelente partida de ataque. Alfil B7. Alfil por F6. G por F6. Y tras dama por F6. Las negras decidieron que tenían suficiente. Y decidieron abandonar. Porque hay mucha amenaza. Si la dama se mueve. El peón en F7 puede caer. Se está amenazando la torre. Se está amenazando torre 1. Se está amenazando el punto C6. Y todas las piezas de las blancas se están atacando completamente. Entonces aquí las negras se abandonaron. Y bueno. Eso es todo. Esta es la defensa disiliana variante Snyder. Una partida muy instructiva. A mí en lo personal me gustó mucho. Me dieron ganas de jugar esta apertura. Y bueno. Eso es todo. Soy Eliud. Esto fue para Wavishy Chess Club. Si les gustó el video suscríbanse. Comenten. Denle like. Y nos vemos en el siguiente video de agradecimiento de los mil suscriptores. Más aparte. El regalo sorpresa que les iba a dar. Y después el video del gambito de rey. Muchas gracias. Hasta luego.